Al saludo a toda la gente que me ven en mi canal y también en mi página. Aquí estoy con una de mis bellezas, mi charito, mi bebé chiquitita. Hola a todos. Bueno, ella siempre viene a visitarme, así que aquí la tenemos. Salude y algo que comentar a todos los seguidores y también los suscriptores. Bueno, un saludo a todos. Es un gusto estar aquí en un video de mi mamá. Es estresante y agradable venir de vez en cuando, ver los animales, la naturaleza. Es un pueblo chiquito aquí, pero me encanta estar rodeada de todo el silencio, los animalitos. Todo es muy bonito, entonces si me ven muy poco aquí es porque apenas sí tengo la oportunidad de visitarlos. Pero es un gusto estar en este video el día de hoy. Nos sentimos un poco incómodos porque la verdad yo a veces me meto en los videos de mi mamá porque también tengo que verlos, me parecen muy entretenidos. Y he visto muchísimos comentarios que la verdad están llenos de muchísima maldad. Y yo sé que no deberíamos tomarlos en cuenta porque muchas personas comentan y dicen no les pare en bola, no les pare en bola. Y yo sé que mi mamá hace caso omiso a esos comentarios negativos por su bien. Pero llega un punto en el que a uno también le afecta eso como hija y a mi madre también porque me involucran a mí directamente, a mi hermana Dalis y a mi hermana Andrea. Y la verdad sí me parecen súper desubicados todos esos comentarios. Nosotras, las tres hermanas, no somos las mejores amigas que pasamos unidas hablando todo el tiempo y contándonos todos, pero nos llevamos muy bien. Tenemos una relación muy sana, muy bonita y que siempre en ese tipo de odio, como si nosotras nos envidiáramos o nos odiáramos. Comentarios horribles que no pienso citarlos acá porque no vale la pena. Pero sí, la última vez que hablaron de mí, de que tenía anorexia y cosas así, yo les dije como un llamado a la paz, un llamado a que le bajen un poco sus comentarios y nuevamente tener que venir acá y decir que, oigan, sí, sí afecta bastante un poco a la salud emocional de mis papás, a la salud emocional de mi familia. Entonces sí estaría muy bien que la comunidad de mi mami sea una comunidad sana. Son personas adultas según lo que yo he visto, son personas que yo creo tienen la madurez como de pensar antes de comentar lo que dicen y pues eso, sí me gustaría que le bajen un poquito a esos comentarios porque sí, están bastante desubicados. Y eso, estuvimos hablando aquí con mis papás de que estábamos un poco incómodos con ese tema y me parece conveniente sacarlo a la luz en este video para que lo tomen en cuenta todos los seguidores de mi mamá. Bueno, mi niña, muchas gracias por aclarar un poco esto y de verdad que sí, bueno, uno como madre dice, ¿de dónde se sacan tantas cosas? Dios mío, qué habilidad, qué mente. Bueno, en fin, pero se les deja pasar por alto porque a veces son personas que también no tienen que ocupar la mente o no tienen felicidad. Entonces ellos tratan de amargar la vida a las personas que nos sentimos bien. Y en realidad mis tres nenas, mis tres flores preciosas que Dios me ha dado, que adornan mi vida, ellas se llevan bien. Ellas no es que no se hablan, que no se pueden ver cómo están en los comentarios. Ellas tienen una muy buena relación. La diferencia es que mi Andreita no le gusta salir mucho en los videos ni que le toquen exactamente por este tipo de temas que estén inventándose cosas. Entonces ella es un poco alejada de las cámaras y no hay ningún problema con ella. Aparte que ella es muy ocupada, muy ocupada, mis amigos. Ella no es una chica ociosa. Entonces ella no tiene mucho tiempo para estar solo saliendo en videos por agradar a ciertas personas. Deben tomar en cuenta también de que quizás yo no salgo en ningún video de Dalis. Andrea creo que no ha salido en ningún video de Dalis. Yo rara vez salgo aquí. Andrea rara vez sale aquí. Yo vivo en Cuenca. Andrea en Guayaquil. Dalis en Turquía. De vez en cuando viene Dalis. De vez en cuando. Rarísima vez yo visito a Andrea. Ella creo que hasta ahorita no ha ido a Cuenca. Deben tomar en cuenta que somos mujeres adultas. Tenemos responsabilidades. Yo no digo que soy hoy la adulta independiente, pero también paso muy ocupada. Ella es una mujer súper, súper ocupada. Dalis también es una mujer que ni se diga. Apenas tiene tiempo de respirar. Entonces sí tienen que tomar en cuenta que uno no tiene la necesidad de estar publicando en redes fotos con la hermana abrazada, fotos con mi mamá abrazada, como para que seamos una familia unida y feliz. Entonces eso chicos, chicas, señores, señoras y todos los que ven, tengan en cuenta eso. Bueno, mi charito, por ejemplo, ella viene y hace visita de médicos. Yo quisiera tenerla aquí por lo menos unos tres, cuatro días para disfrutarla, para irnos de paseo con ella e irnos a una cascada, a las playas, qué sé yo. Pero no mis amigos, como ella está muy ocupada, centrada en sus estudios, que Dios quiera, que ella avance a tener su carrera profesional. Dios así lo permita, pero ella viene solo así, horas o de un día a otro y en la mañana ya se va, porque no tiene tiempo mis amigos. Los estudios de ella le absorben demasiado tiempo y por eso yo casi no la puedo tener. Y así que cuando ella viene para acá, nosotros tratamos al máximo de disfrutarla, porque son pocas horas que ella pasa con nosotros. Y bueno, espero hayan tenido todos los temas claros. Espero que hayan disfrutado este video, no del todo como suelen ser, con aventuras y comida, pero esto es un video más para aclararles nuestras incomodidades. Y pues será hasta una próxima vez. Nos veremos muy pronto en otro video. Chao, chao, bendiciones.